¡Hola, hola, mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo soy Adriana para todas las personas nuevas al canal que aún no me conocen. Y como pueden ver, mis amores, hoy les tengo un nuevo video en el canal, así que vamos a comenzar. Y bueno, mis amores, acá tengo la cajita que viene de Douglas. Son estos productos que pedí online y justamente hoy me acaban de llegar. No son muchos productos, ni tampoco son productos novedosos que no hayan visto antes. Pero pues para mí sí son nuevos, son nuevos a mi colección de maquillaje. Productos que yo nunca antes había tenido. Vamos a empezar con el primer producto que me tiene... ¡Ay! Me tiene loca. Estoy loca por probar este producto porque yo nunca había tenido esta base. Y es esta de acá, que es de la marca Elf. Esta es en el tono Sun y su nombre es la Flawless Foundation, creo que es así como se pronuncia. Yo vi muchos videos de esta base en internet, pero yo nunca la tuve. O sea, sí la quería comprar, pero como que nunca la encontraba aquí, por lo menos donde yo vivo. Y pues ahora que estando en la página web de la marca de Douglas, pues la encontré y dije, tú te vienes conmigo. Yo te compro sí o sí. Yo quiero tener esta base. Lo que sí es que no sé si yo la atiné al tono de esta base porque pues... No sé. Ok, vamos a sacar un poquito. Aquí está. Este... Yo esta base ya le di un pump antes porque yo quería ver la textura, pero no me fijé en el tono bien a ver si me queda. Si no, tampoco lo probé. Y es así como se ve. La verdad es que creo que me va a quedar un poquito oscura. Es más, la vamos a probar aquí en esta parte del cuello. Y no sé, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a difuminarlo un poquito. Bueno, no, ¿verdad? O sea, no es que... No está haciendo como mucha diferencia con el tono de mi piel. O sí. ¿Ustedes qué opinan, mis amores? No sé. Como que se mezcló bien, ¿verdad? O sea, no sé. Vamos a ponerle otro poquito acá. A ver cómo se mezcla esta base con el tono de mi piel. No está mal, ¿no? Creo yo, por lo menos. O sea, parece que es como... Tiene como un subtono... Este... Un poquito amarillo, ¿verdad? Si mal no estoy yo. Pero... No, no se ve mal. O sea, no es que me quede muy blanca, ni muy oscura, ni... No sé. ¿Ustedes qué opinan? Le vamos a poner el otro poquito que me queda en esta parte de acá del rostro. Y vamos a difuminar con los dedos. No sé. ¿Qué opinan? Yo digo que está bien, ¿no? O sea, no hace mucho contraste con el tono de mi piel. No es como... Como les estaba diciendo. O sea, no es como que me quede ni muy clara, ni muy... Este... Ay, pero sí es que saqué mucho, ¿verdad? Pensé que había sacado un poquito, pero... Ahora que lo estoy... Este pone y pone y pone en el rostro y ya está... O sea, no se me acaba. Me encanta el efecto que me deja en el rostro, mis amores. Esto me gusta mucho. O sea, es como... No me deja la piel ni muy mate, pero ni muy brillosa. No sé, me gusta. Me gusta el efecto que me deja, la verdad. Está bien. Y ahora el siguiente producto que también pedí es este spray fijador que es de la marca Wet n Wild. Este es el Photofocus. Y... Ay, yo y mis manías siempre tengo que oler las cosas. Vamos a ver cómo se deja esto. Cómo tiene el mist. Huele como... Como alcohol. Eso es lo que yo... Sí, huele... Tiene un olor como alcohol, como no sé, como a esas aguas desinfectantes que te pones en las manos. A eso es lo que huele este producto en particular. Pero como con... O sea, cuando lo vas tocando así, como... Hagan de cuenta como si se lo estuvieran poniendo en el rostro. Este... Como que va desapareciendo el olor. Poco a poco. O por lo menos ya no huele tan fuerte como al principio. El mist me gusta porque no es de esos mist que parece que te escupan en la cara, ni mucho menos. O sea, está bien. Se siente como pegajoso a la piel. No sé, obviamente, pues cuando yo tenga estos productos en el rostro, pues va a ser otra la cosa que al tenerlas aquí puestas en la mano. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente producto que es este corrector de acá que dice que tiene una duración de 18 horas. Este que es un corrector hidratante, que tiene alta cobertura y que tiene ácido hialurónico y que es a prueba de agua. Este es de la marca Catriz y este es en el tono 002 Neutral. Y pues vamos a ver cómo... Tiene la varita muy rara, ¿no? O sea, yo nunca había visto antes una varita así. Como que es demasiado rara esta varita. Pero bueno, vamos a hacerle un swatch. Y lo va... Ay, no. Es como que muy estorbosa esta varita, la verdad. Pero bueno, este es el tono. Lo vamos a probar, ¿por qué no? Ya que estamos aquí, lo vamos a poner acá. Y vamos a difuminar esto con los dedos. A ver cómo queda. Pues se queda bien, la verdad. Ahora el siguiente producto es esta mini, 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 mini paletita. Es súper chiquita, de verdad. Es como... Ay, no sé. Un poquito más grande que mi dedo. O sea, súper, súper pequeñita. Pero muy mona al mismo tiempo. Pues yo cuando la vi, me quedé pensando. Digo, ¿y esta miniatura? Pero bueno, este es un dúo. Una paleta facial. Un dúo de la marca The Elf. Que acá trae su iluminador. Y este viene siendo un rubor. Vamos a hacerle unos swatches a esta paleta. Empezamos con el iluminador. Después con el rubor. Que es así como se ven. Como pueden ver, o sea... Por lo menos para mis ojos, este rubor como que no es completamente mate. Pero bueno, ya se los voy a mostrar. Y por favor, díganme ustedes cómo lo ven. Porque yo no sé por qué tengo la impresión de que tiene un poquito de brillito este rubor. A lo mejor es solamente mis ojos que ven este producto así. Pero para mí que tiene como un poquito de brillo. El rubor, el iluminador me encanta. Porque a mí me encantan los iluminadores así como más suaves, más sutiles. No me gusta parecer foco, ni mucho menos. Estos son mis tipos de iluminadores que sean así como más sutiles, más suaves, ¿no? Y la verdad es que sí me gusta. Y estoy segura que en combinación con el rubor se va a ver muy bonito. Pero, o sea, yo lo veo como con brillo este rubor. Y no sé por qué. También se lo enseña a mi marido. Y mi marido se me queda viendo así como raro. Y me dice, no. O sea, ¿dónde ves tú el brillo a este rubor? Pero de verdad se los juro que yo le veo el brillo. No sé por qué, pero yo lo veo brilloso. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente producto. Que es este de acá. Es el lápiz, el Epic Inliner de la marca NYX. Y aquí sí que tuve yo. Es que... Ay, esto pasa cuando no te fijas lo que estás pidiendo en internet. Este... Yo vi este lápiz en la página. Y no tenía la foto con la cajita. Solamente tenía la foto del delineador. ¿No? Y ya se los muestro. A ver si esta cosa se deja abrir. Este... Solamente venía la foto así, del delineador. Entonces yo pensé que era un delineador negro. Me di cuenta, mis amores, que este lápiz no es en el tono negro que yo quería. Si no, en el tono marrón. Y yo me quedé así de que no, por favor, no. Yo lo quería en negro. Este, le escribí a la marca. Les dejé saber que fue un error mío. Que pedí el color equivocado. Que si, por favor, me lo podían cambiar por el negro. Pero, pues, no recibí ninguna respuesta. Ni siquiera sé si recibieron mi correo electrónico. Pero bueno, tampoco es que me estorbe mucho. O sea, la verdad, este es el primer delineador de líquido que yo tengo. Este, en un color marrón. Le voy a hacer unos swatches ahora para que vean cómo es. La verdad es que tiene la punta muy finita. Y el color es bonito. Yo nunca me hice un delineado en tono café. Si mal no estoy. Que yo recuerde, por lo menos, nunca me he hecho un delineado en tonos café. Y mucho menos he tenido yo un delineador en este tono. Este es, obviamente, a prueba de agua. Es un producto que casi todo el mundo conoce. Es un producto muy querido. Muy usado. Este, la mayoría de las niñas, por lo que se dedican a hacer YouTube. O, pues, para sus maquillajes de día a día. Para sus colecciones de maquillaje. Yo estoy segura que este producto lo han de tener en su colección. Porque es un producto muy bueno. Miren, lo acabo de poner. O sea, prácticamente, yo lo acabo de poner hace unos cuantos segundos. Y esto ya está seco y no se quita. Porque es a prueba de agua o a prueba de sudor. Si mal no estoy. También creo yo que había yo leído por algún sitio esto. O no sé por qué lo tengo yo en la cabeza. Pero bueno. Este, esta es a prueba de agua al 100%. Este, como pueden ver, seca muy, muy rápido este producto. Y no se quita. Por más que le frotes y le frotes y le frotes. Entonces, no se quita. Sigue estando ahí. La verdad es que me gusta mucho. Es la primera vez que tengo este, este lápiz. Yo solamente lo compré porque, pues, me llamaron la atención los, este, las reseñas, mejor dicho. Que este lápiz tenía. Y, pues, dije, vamos a probarlo. ¿Por qué no? Y, bueno, mis amores. Ya el último producto que les quiero mostrar el día de hoy es este primer de acá. Que este es de la marca Essence. Este es un primer, este, que es, te deja una, una apariencia mate en el rostro. Es un primer para los poros, para que disimule los poros. Ya saben, si me conocen, ya saben que yo soy de utilizar muchísimo este tipo de primers. O sea, yo no utilizo primers hidratantes o para, este, áreas rojas del rostro. No, a mí esas cosas no, no me importan, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, este, yo lo que busco en un primer es que haga el efecto en los poros. Que no sean tan notorios. Y este dice que, pues, obviamente que te va a dejar, te va a hacer un efecto como de filtro en los poros. Y también dice que te va a dejar, pues, esta apariencia, este, mate en el rostro. Y yo no sé si esto es en gel, en crema, porque, pues, la verdad, aquí no dice nada de eso. Pero, pues, vamos a sacar un poquito de este producto. A ver, me acerco a la cámara para que puedan ver. Y esto tiene... Esto huele como a rosas. Tiene un olor como a flor, por así decirlo, ¿no? Tiene un color como rosadito. Y la verdad, yo no sé si esto es gel, es crema, es que es esto. A ver. Ay, qué raro. Tiene una textura como bien rara. Es como, a ver cómo les explico yo. Es como si estuvieras tocando un gel, pero mezclado con agua. No sé si tal cosa tenga sentido. Tiene esta textura. Es más, miren. ¿Han visto esto, mis amores? Me acaba de borrar el delineador de la mano. Y eso que es a prueba de agua, que es a prueba de todo ese delineador, me lo ha borrado prácticamente de la mano. Yo no sé si todos los primers hacen esta cosa, pero este en particular me borró el delineado de la mano. Ok, ok, pero sí, como les estaba diciendo, tiene una textura como de gel mezclada con agua. No sé si me puedan entender lo que les estoy diciendo, pero sí es que de otra manera no sé cómo explicarlo. Sino que pues prácticamente eso. Es como si estuvieras tocando un gel mezclado con agua y después al secar es como que pegajoso un poquito. No mucho, no mucho, pero yo, a mí estos primers que son así pegajosos, la verdad es que sí me gustan. Mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Yo les mando un beso enorme a cada uno de ustedes y nosotros nos vemos a la próxima.